¿Cómo estás mi querido Marcos Pineda? Muy buenas tardes, gracias por la invitación como siempre. Y yo creo que esta semana hay tres temas muy claramente definidos. Primero, el económico, por supuesto, las cifras que da el Coneval, una revisión de ellas que nos dice dos cosas. A ver, una cosa es lo que dice la 4T sobre las cifras del Coneval, y otra cosa es que ya cuando te pones a expulgarlas, te das cuenta de dos cosas. Primero, el modelo. La definición de Coneval te dice que sí, en efecto, hubo una baja en la pobreza muy importante, pero no hay una baja en la pobreza extrema. Es decir, hoy tenemos la misma cantidad de pobres en pobreza extrema que las que teníamos antes de que empezara el sexenio. No hay ningún cambio. De hecho, había 7% y ahora es 7.1%. Hay un ligero incremento de números de gente en pobreza extrema. Ojo, dos, que esto también es muy importante, no es el modelo económico de la 4T, son tres cosas las que están ayudando al ingreso de las familias y, por supuesto, al bienestar. Remesas, la enorme cantidad de remesas que están llegando de Estados Unidos a todos lados, la mayor expulsión de mexicanos que nunca se había visto y la llegada de dinero de parte de ellos para acá para ayudarles. Dos, los salarios, los empresarios están pagando más ahora que antes y eso, por supuesto, que ayuda a solventar mejor las cosas, pero no es el modelo económico, son las mismas empresas que antes existían. No está creciendo mucho eso. Y tres, que es como esta otra parte del dinero que da el gobierno, del dinero en efectivo que se mueve en el mercado. ¿Cuál es el problema con el dinero en efectivo que se mueve en el mercado? Que no hay una regeneración de la riqueza, no hay un proyecto de infraestructura detrás. Y el espacio fiscal, ojo con esto, es muy importante, el espacio fiscal se hizo más chiquito. Me explico. La cobija que antes se usaba como impuesto para cubrir todos los gastos, primero se hizo más chica y en algunos casos o en algunos momentos va a ser prácticamente inexistente. El presidente López Obrador se gastó todo, literalmente se acabó el dinero. Entonces, ahorita, todo lo que se está haciendo, todo lo que se haga hacia adelante, va a ser sin tener estos ahorros que antes tenías. ¿Sí? Esta inversión que se va a hacer en Mexicana, por ejemplo, cuatro mil millones de pesos, pues ¿de dónde vas a sacar dinero si no lo tienes? Pues lo vas a sacar de deuda, ¿no? No es que, y no es que estés ahorrando nada, es que es dinero que antes tenías en los fideicomisos y ya te lo quemaste, ¿no? El dinero no se regenera por generación espontánea, el dinero se tiene que venir de alguna parte. Y la parte fiscal no creció, la parte donde tú cobras mejores impuestos no creció. Ese es uno. Dos. Segundo tema muy importante que no hay que dejar de lado, tiene que ver con el caso del fiscal Uriel, ¿no? El amparo, el fuero, el nuevo amparo, la violación a los, la violación al Estado, a la soberanía del Estado, la violación al amparo. O sea, todo lo que ocurre alrededor del caso de Uriel Carmona tendría que preocuparles a cualquiera, porque, y salvo guardada la proporción, es como si festejaras que la DEA viene y se lleva a cualquier político o narco o lo que sea y te avisa después de que se la llevó, ¿no? Pero, este, la pregunta que está en el aire es quién es la, quién es la fiscalía, ¿no? O qué poder tiene la fiscalía para que la, este, la Marina le haga caso, ¿no? Esto es muy, muy importante tomarlo en cuenta y tenerlo sobre todo en la mesa. Este, y bueno, el tercer tema que yo creo que, que, perdón, ¿me vas a decir algo? No, 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 adelante, adelante, sí, el tercer tema, comentábamos esto de la perspectiva de género, ¿cómo la entiende el presidente? A ver, hay una cosa que el presidente cometió esta semana, una pifia enorme, que es un asunto que se llama perspectiva de género. La perspectiva de género, ¿sí? Solo sirve para las mujeres. Si me explico, una investigación con perspectiva de género tiene que ver con cómo proteges a las mujeres, ¿no? Del machismo, del micromachismo o de... Gente, este, se siente insultado, se siente agredido, se siente agraviado, bueno, pues, te tiene todo derecho a defender. Pero no aplica con él perspectiva de género, no hay manera que aplique con él perspectiva de género, por un simple y sencillo hecho. No, es mujer, ¿no? La perspectiva de género solo se aplica para mujeres, no se aplica para hombres, no se aplica para nadie más que no sea mujer, ¿sí? Si hay perspectiva para niños, hay perspectiva para adultos mayores, sí, pero perspectiva de género es solo para mujeres. Y el presidente dice, no, pues yo soy la víctima, todo el mundo me está diciendo a mí, ¿a poco a mí nadie me defiende? A ver, maestro, este, usted es el presidente. Sí, sí. Y todos los días tiene una mañanera, se transmite por los canales oficiales, por los canales de televisión, por los canales de redes sociales, ¿no? Entonces, este, pues, si no tiene con qué defenderse y tiene todo eso, pues no sé qué más quiera. Pero, además, tiene un corifeo muy importante, ¿no? Entonces, lo que me parece terrible es que no entienda lo que significa eso, ¿no? Sobre todo que tiene una esposa que se supone es doctora en historia, lo que sabemos es doctora en historia, y, pues, tendría que explicárselo como al dedillo. Tendría que explicarle todo lo que ha pasado, todas las luchas que han habido en la Ciudad de México y en el país en general, para que, para que, este, que él entienda lo que, lo que está ocurriendo, ¿no? La perspectiva, la perspectiva de género es por eso, es para eso, ¿no? Sí, tendría que hacer algo así como una especie de conciencia de género. Lo que él, lo que él hace con, con este, con Xochitl, la manera en que la trata, que le habla, que dice tantas cosas espantosas y horribles de ella, eso es violencia política de género, ¿sí? Porque se lo está aplicando a una mujer. Simple y sencillamente, eso sí es perspectiva de género. Ese es un asunto que tiene que resolver él de la manera más sencilla, lo más pronto posible, y de preferencia haciendo lo que cualquiera tendría que hacer, se calla. Así es. No, si ya la ley ya le dijo que no puede hacer lo que hace, pues cumplir con la ley. No hay más de eso, no se necesita más, ¿no? Así es, así es, efectivamente, así de claro, así de claro. Mi querido Luis, qué gusto en saludarte, ten un excelente viernes, pasa un gran fin de semana. Diviértanse, bonito fin de semana, y bueno, pues, este, entiende, de pronto, entender que es perspectiva de género es muy difícil, este, normalmente lo aprendemos por el camino difícil, pero, este, de ninguna manera tú puedes decir que un presidente varón necesita perspectiva de género. No, 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 no.